El fiscal llegó de improviso a la Asamblea Legislativa y no era una visita de cortesía. Llegó a solicitar un antejuicio en contra de un exministro de la Defensa, que ahora funge como embajador en Alemania. Se trata de Atilio Benítez, un militar poco conocido que tuvo a su cargo a las Fuerzas Armadas en 2011, cuando David Munguía Payés fue nombrado ministro de Seguridad. El Ministerio Público dice que Benítez registró armas de manera fraudulenta, falsificando documentación. Una cantidad de 30 armas, entre estas armas de guerra, armas cortas o armas largas, fueron fraudulentamente legalizadas en el registro de armas. La Asamblea aprobó un decreto transitorio por 40 días para el registro de armas. Sin embargo, el periodo se venció y Benítez habría falsificado documentación para su registro. El fiscal detalló que las investigaciones avanzan y podrían haber otros involucrados. Tenemos indicios que el comercio de armas, yo dije en su momento, pudiera estar viniendo desde la misma institucionalidad. A esto me refería. Creemos que pudieran haber más casos y más armas involucradas. Ahora serán los diputados los que tienen la decisión de quitar el fuero a Atilio Benítez para que comparezca ante los tribunales. Explicaron que será una comisión de antejuicio la que iniciará el proceso para dejar sin fuero al señalado. Para conocer de las pruebas, aunque esta no es vinculante, y una vez se comprueba lo que dice el fiscal, se procede entonces a eliminar el fuero de tal manera que vaya a los tribunales comunes. Militares en retiro que ahora son diputados lamentaron que un funcionario de este nivel se vea involucrado en el cometimiento de delitos. Esperan que la institución castrense no sea salpicada. Es preocupante realmente porque la institucionalidad se cuida, la profesión y la institución militar es de mucho honor. Para dejar sin fuero a Atilio Benítez, se requieren los votos de 43 diputados de la Asamblea. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández.